Mi gente, estamos en carnaval y esta fiesta es tuya Alrededor del mundo ya vamos a celebrar como cada año la fiesta, la fiesta del carnaval Ya estamos todos preparados y el baile va a comenzar porque somos un latino y los pondremos a gozar Preparando un ambiente temático cada cual, cada país con su cultura nos van a representar El Rey Momo ya está listo, ambifaz, pintura y disfraz, atentos a mi llamado que comienza el carnaval Busca plumas y penachos, lentejuela no puede faltar, zapatillas alta y labios rojos y que la música empiece a sonar Pa' comenzar la barranda, también la batucada y que suenen los tambores pa' tirar globos de agua Oye, y tú no te puedes quedar, no, 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 ven a bailar Carnavalero, yo te invito al carnaval, tus donas manos arriba y las pongas a arrollar Cantando todos mi coro, voy rápido y no demoro Carnavalero, yo te invito al carnaval, tus donas manos arriba y las pongas a arrollar De todas partes se escuchan, el cencerro ya se siente, los tambores y trompetas y el piano, obviamente Carnavalero, yo te invito al carnaval, tus donas manos arriba y las pongas a arrollar Y ahora, todo el mundo, las manos arriba Te canta Giselle, y llegó el carnaval México, Venezuela, Cuba, Colombia, Perú, Ecuador Mano pa' arriba, mi gente, que mi mambo va a sonar Música Música Música